Buenas tardes Anayito Si un pobre Anayito que le duele a serranía Soy un pobre Anayito que le duele a serranía Como no soy tan ansito no A jugar la guadiría de noche por tan poquito Un abrazo vida mía Le dije a una muy bonita que se me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que se me lavaba el paño Me contestó la maldita si usted quiere hasta los años No va a vengarse temprano porque tarde le hace daño Ya tengo visto el nopal donde descortar la tuna Ya tengo visto el nopal donde descortar la tuna Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me lo que alguna Quisiera ser perla fina de tus lucidos Sarete Quisiera ser perla fina de tus lucidos Sarete Para darte de vencitos Y morderte los cachetes Que te van a estar bonitas Que hasta a mí me comprometes Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización La bienquita se senta volamos Ya ya se toto Los yernos se senta Que la acera de pilón Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña La muerta de esa que mamá por Dios Pero sale a la puerta Que se sumbró ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?